Desde este miércoles la casa de Jerez ha servido de albergue para esos 10 hombres y 2 mujeres quienes coincidieron con él en una terminal de autobuses de la capital dominicana. Algunos narran, hoy de manera jocosa, los momentos de tensión que vivieron el día del terremoto. Llevamos a la guagua, entonces en el momento, como decir en palabras cubanas, un chofe que hace una chavacanería, que se va para aquí, se va para acá, y yo, que te pasa compadre, y va para aquí, no, no soy yo, pero entonces es usted el que está manejando. Y yo, entonces cuando, no sé, ya nos damos cuenta que no era eso, veo difícil que van cayendo abajo. Otros prefieren agradecer a Jerez la hospitalidad con que les ha tratado. La acogida ha sido muy grande de parte de los dominicanos y del señor dueño de la casa que se ha preocupado mucho, 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 mucho por nosotros. Y al llegar aquí a la capital de la República Dominicana y que fuimos recibidos por el señor ministro Julio César, esto ha sido para nosotros, un padre, un hermano, ha sido todo, ha significado mucho para nosotros. El doctor Julio César merece una gran recompensa del Estado, del pueblo dominicano, al darle ese apoyo, tan gran apoyo humanitario a nuestro compatriota cubano. Hoy el cónsul cubano en el país, Alejandro Padrón, visitó a sus compatriotas y anunció que está haciendo las gestiones para que puedan retornar a suelo cubano. Y se comprometió, de una manera muy formal, hacer los arreglos necesarios para que ellos puedan retornar a Cuba. O sea, se van a otorgar los pasajes. Me encontré con la sorpresa que ellos no tenían donde alojarse, no tenían el pasaje para volver a su nación de origen, que es Cuba. Yo le dije, pues no hay problema con eso, vámonos a mi casa, yo lo voy a alojar a todos. Tratamos de establecer contacto con el cónsul cubano en el país con el fin de que explicara las gestiones que ejecutará para que sus compatriotas retornen a su patria, pero no fue posible. Sin embargo, la docena de personas en Casa de Jerez confía en que pronto regresarán a casa. Para Telenoticias, Michael Monegro. ¡Gracias!